hola qué tal nuestra tercera edición de vídeos en torno a lo que gira en el mundo de las artes visuales hoy vamos a conversar muy poquito pero muy interesante porque es el primer movimiento de la plástica contemporánea que nació en 1905 titulado el fobismo significa fiero porque un movimiento francés y paralelamente al fobismo los alemanes sacaron un movimiento muy interesante que ellos determinaron y la historia del arte los acogió así como los expresionistas entonces cuál es la diferencia que existe entre el fobismo y el expresionismo el fobismo le da fuerza al color y el expresionismo le da fuerza a la línea o sea que son más dibujantes nosotros son más pintores y estos son más dibujantes y en qué característica la eso que hemos denominado la fuerza del color es un color muy estridente son colores primarios y secundarios muy estridentes de menosprecian el dibujo no les interesa el dibujo sino que el espectador observe lo que el artista está expresando figurativamente hablando de lo que es la fuerza del color cambio que el expresionismo se basa en el dibujo básicamente el dibujo donde la línea elemento principal de comunicación el padre del movimiento fobista se llama porque el artista nunca muere está vivo cada día está más vivo jenri matiz entonces jenri matiz era el artista aquel que pintaba las caras y los pelos de diferentes colores y cuando un espectador le dijo maestro porque usted usted hace las mujeres así y él le contestó a ese espectador yo no hago mujeres yo lo que hago son cuadros y eso es lo que el espectador debe sentir cuando esté frente a una obra del arte contemporáneo esos son cuadros